Bienvenidos al programa preferido de tu mañana, la mañana. Buenos días, Suhey. Buenos días, Seguro. Buenos días. Oye, Suhey, te tengo una preguntita. ¿De qué murió la madre de Kung Fu? No sé, ¿de qué? De Kung Fu. Me estoy botando con estos chistes. Mira, tengo otro, que es mejor. El nene llega a la casa y dice, mamá, mamá, en la escuela me llaman peludo. Entonces la madre empieza a gritarle, y le dice al marido, manolo, manolo, el perro está hablando. ¡Bam! Un montón de rating con estos chistes. Bueno, pues vamos con las cosas que realmente vale la pena decir. Hoy Griselita tiene una entrevista muy interesante con el grupo autoyamado Somos la Plaga. Llévatelo, Griselita. Gracias, Suhey. Bueno, hoy me encuentro con estos dos individuos, parte del grupo llamado Somos la Plaga. Bueno, aquí tengo a Tito Goma y a Bobby Motón. ¡Buenancio! ¡Qué bueno que están con nosotros! Bueno, ¿me pueden explicar la cuestionita de la máscara? Bueno, se supone que nuestra identidad fuera oculta por cuestión de problemas federales, pero ya que dijiste nuestro nombre a tu abocas, pues ya no importa. Ah, bueno, pues entonces quítese la máscara para que entonces el público lo conozca, porque ya no hay problema. Bueno, ya que se quitaron esa ridiculeces de la cara, vamos a hablar. Bueno, ¿quién de montres ustedes son y dónde quieren llegar con todo esto? ¿Qué está pasando? ¿Ah? Mira, Necelita, nosotros hemos estado luchando por los mismos derechos que tú. Eso es. Y todos los dueños de carros que tienes. Eso es. Ya. Nosotros podemos poder correr estos por atrás con libertad por las carreteras de Puerto Rico. Eso es. Por los chocosentros. ¡Amén! Por los parques de pelotas. ¡Aleluya, hermano! La viste, la yo fuera. Así mismo es. Pero espete un momentito, déjame decirte que eso hace demasiado ruido y apesta, porque ese yo tenía uno y eso sí hubo que botarlo, porque era un olor muy fuerte, chico, que vos... Oye, 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 pero eso se limpia. Quizá él no le daba el trato. No, pero sigue apestando igual. Mira, pero quizá él no le daba el trato que esos chulitos necesitan. ¿Chulitos? ¿Tú le dices chulitos a esto? Lo que pasa es que nosotros, los corredores de Fortrack, tenemos una relación bien íntima con nuestras máquinas. Hay que darle cariño, limpiarle el mofle. No, no, no. Hay que dárselo, hay que dárselo. Pero si lo permiten, imagínense ustedes haciéndole cortes de pastelillos a todo el mundo en plaza y esas calles, esas calles estarán llenas de mungas y después llenas de fango a todo Puerto Rico con esas cosas. Eso es un asco, ¿verdad que es un asco? Pero es que si va a prueba no lo vamos a correr en el fango. Ese es el punto de esta entrevista. ¿O no has estado prestando atención? Dale, mamita, pégate a la plaga. No, no, no. Dale, pégate a la plaga. Pégate a la plaga. Pégate a la plaga. Mira qué es eso. Mira, mira. ¡Pégate a la plaga! ¡Pégate a la plaga! Dale, a la una, a la dos y a la tres. ¡Oh, oh, oh! ¡Mua! ¡Ay, mira! Yo no estoy jugando. Gracias, Griselita. Oye, suje, un pana mío de Ustuado pregunta que si te quieres ir con él en su full track. Mira, mira, a darle una vueltita por Barranquita, ¿te tira? No, no, gracias, no, gracias. Anda. Bueno, esto fue otra irrelevante entrevista que no va a causar ningún tipo de movimiento en el país. ¡Bang! En verdad, bueno, hasta aquí el programa más lindo, preciosito y chulito del día. ¡La mañana!